Muy buenas señoras y señores coleccionistas de las Holy Cards Aquí está el nuevo producto y el producto final del álbum de las Holy Cards Como ya habremos comentado en algún vídeo anterior y como ya sabéis Las últimas 18 cartas que tienen que salir se llamaban cartas de oro en inglés Igual que aquí es cartas santas que es Holy Cards Aquí serían las Gold Cards, las cartas de oro 2023, aquí tenéis la cajita, aquí tenéis la página web www.holycards.es Y aquí las tenéis, las 18 cartas exclusivas del Santo Entierro Grande Que es este mismo año de 2023 en la Semana Santa que viene Vamos a tener el Santo Entierro Grande Donde muchos pasos acompañarán a la hermandad del Santo Entierro De la calle Alfonso 12 que era, Alfonso 12 creo que es, la calle que va hacia el museo Del duque al museo, ahí está el Santo Entierro, saldrá y le van a seguir este año Pues creo, no me acuerdo el número Exacto, pero un buen puñado de pasos 15 pasos, ¿no? 15 pasos representando Representando pues, digamos, la historia de Jesús, el Via Crucis Bueno, pues aquí tenemos la cajita que vamos a abrir para mostraros Los códigos, como nos preguntasteis Los códigos todavía no los he podido sacar Pero es muy probable que si algunos faltan Ya la mayoría los tengáis Y voy a intentar Voy a intentar o poneros los códigos en este vídeo Ya veré si lo hago ¿Vale? O En todo caso Intentar en estos días Mostraros todas las cartas del álbum Que traen los códigos ¿Vale? Y esto Esto va para Esto Esto es el plastiquito que siempre se tira Y hoy sí se lo vamos a dedicar al amigo Paco Que tanto le gusta Que hagamos esto Muy bien Pues Aquí tenemos la cajita que vamos a abrir Vamos a abrirla Con mucho cuidadito De Que salga todo bien Vamos a ver A mí me gusta muchas veces abrirlas así ¿Pero qué era? Pero esta está complicada de abrirla así Yo creo que vamos a abrirla Ahí, ahí Ha salido bien, ha salido bien Ahí tenemos las Gold Cards Las sacamos Mirad, mirad, mirad Vamos a ver la diferencia ¿Vale? Porque tenemos por aquí una Tenemos por aquí una de De mi Cristo ¿Vale? Normal y corriente Y como estáis viendo Por atrás Por atrás Ya se ve que son distintas Algunas cambian hasta de color Si te fijas Esta es como más oscura Que esta, ¿Veis? No sé si será de imprenta O... ¿Veis que cambian los colores? Y si os fijáis Ya vemos las diferencias ¿Veis? Aquí vemos la... Arriba... Bueno Los escudos serían los mismos ¿Vale? Pero el simbolito de Holy Cards Se ve en doradito ¿Veis? Se ve... Se nota ya que... Que estas cartas son diferentes ¿No? Traen otra... Otra serigrafía Aquí ya no viene esta... Esta pesada publicidad De esta gente aquí Sino... Está Pepe Pinreles ¿Vale? Y siempre lo está Que son ya los que han puesto La... La verdadera pasta Y esas son las diferencias Esta cajita Esta cajita que... Que estáis viendo aquí Con estas 15 cartas Tiene un precio de... 10 euros ¿No Sandra? Sí 10 euros Son 18 cartas Son 18 Es verdad Es verdad Es verdad Aquí hay más entonces Son 15 pasos que acompañan Más los 3 de Santo Entierro Más los 3 de Santo Entierro Cierto Venga vamos a darle la vuelta Y vamos a empezar a verlas todas ¿No? Que chulas Un segundito Un segundito Están por orden 541 a 554 ¿No? Vale Están por orden Bueno, 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 bueno Ya estáis viendo Ya estáis viendo la diferencia ¿Veis? Cartas completamente doradas ¿Veis? Con otro tipo de impresión No son las cartas normales Que son en blanco Que también son muy bonitas ¿Vale? Bueno, y más en esta imagen Que tenéis aquí Que es una de las cartas Más bonitas que podéis encontrar En el álbum Claro está Así que Vamos a A continuar Mira, vamos a dejar aquí A nuestro padre Jesús cautivo Ahí En esa esquinita Y vamos a verlas todas ¿No? La primera que nos encontramos La número uno El triunfo de la Santa Cruz Ahí lo estáis viendo El triunfo de la Santa Cruz Que es el El paso del Santo Entierro La canina, vamos Que es el paso de la canina El cual dicen que Bueno, que si estás viendo La cofradía ¿Lo digo o no lo digo? Sí Da mal rollo, ¿verdad? Bueno A mí me gusta A mí me da igual A ti te gusta porque le haces fotos No, bueno Dicen que si estás viendo La cofradía del Santo Entierro Y da la casualidad De que la cofradía para Y te paran El paso delante tuya O sea, tú lo estás viendo De lado Desde el frente no lo puedes ver Porque van Porque detraba la banda Los nazarenos van delante Te paran el paso Y tú de aquí de lado Y lo estás viendo Eso trae mala suerte Eso dicen Que no ha pasado nada Vamos con la siguiente La segunda La sagrada oración En el huerto De Montesión Ahí lo estáis viendo Vamos a enfocar un poquito ¿Vale? Está bonita, en verdad Es muy bonita, ¿verdad? Es muy bonita Esta no la habíamos visto antes Estamos viendo el paso montado El famoso ángel El ángel anunciador Bueno, anunciador no es Este es el ángel que Sí, no, también te anuncia, ¿no? También te anuncia la muerte También Jesús, que vas compadre ya Ahí lo tenemos La sagrada oración De Jesús en el huerto Cuando habló con su Con su padre Con Dios Ahí lo estáis viendo Uy, pues la número 3 Se la han saltado No están por orden ¿Cómo que no están por orden? A mí no me asuste No, está la 1 Y después la 2 Y detrás de esta viene la 5 Y detrás de la 4 Viene la 17 Bueno, bueno, bueno Bueno, no pasa nada La hemos abierto así Para que se vea Que no la han metido En la caja por orden Después contamos Que no falte ninguna Después contamos Que no falte ninguna Jesús ante Caifás Ahí tienes el grandioso paso De San Gonzalo Que tan bien llevado Está por su cuadrilla Por toda Sevilla Ahí lo estamos viendo Los simbolitos Que podéis ver arriba En todas Son el mismo ¿Veis? Son todos los mismos Y lo que varía Es pues el paso que viene Que son todos pasos Ahora no hay tesoros Ni iglesias Ni hay nada Ni escudos Son todos pasos Vámonos con el siguiente Aquí tenemos al Cristo yacente Santo entierro Ahí lo tenéis Santo entierro Santo entierro Santo entierro Ahí está todo La urna Ahí está el Cristo También de Juan de Mesa Una natalla Ya que Centenaria Vamos Tiene varias Varias ¿Qué es esto que se ve aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te Que te abrumas? Esto que hay aquí atrás Que lo ve Pues no sé Lo que es Eso Algo que hay detrás Un árbol Que estaría pasando Es que si os dais cuenta Están como recortadas Sí, porque Están como recortadas ¿Veis a San Gonzalo Que no se ve atrás El escenario En el que Por el que pasa Es como un cielo Un cielo dorado Ya las examinaré Luego más tranquila Y luego pues ahí detrás Sí, hay algo ahí Pero Es que parece un hombre Con una capa Yo que sé Una virgen Vamos con la siguiente Venga Ahí tenemos otra La quinta angustia El sagrado Descendimiento Cuando Bueno, esta es de las últimas Ya, ¿ves? La dieciséis Porque aquí Cuando ya están bajando Jesús de la cruz La quinta angustia De la mazalena Ahí la tenemos El paso número dieciséis La siguiente La dieciocho Ya es de las últimas Esta es la virgen Del duelo Esta es la virgen Del santo entierro Esta creo que sería ya Sí, la dieciocho Lógicamente La última ya Como ya sabéis La virgen es siempre La última Que va detrás Llorando Y menos en la resurrección Y aquí tenéis A la virgen De Villa Viciosa Pero la amargura sale, ¿no? La amargura sale Por en medio Aquí tenemos A Cristo muerto En la cruz Que estaría representado Por la cofradía De Por la Del calvario, ¿vale? El calvario sería El que aportaría El paso en el que Podemos ver a Jesús Muerto en la cruz Hay muchos Cristos muertos En Sevilla Pero En la cruz Pero, a ver Aquí también están muertos Pero aquí lo están bajando Pero ya han muerto Y luego estaría También mi Cristo de la conversión ¿No? Por ahí Pero ahí está vivo Y el cachorro También está por ahí El beso de Judas Aquí tenemos la representación Del beso de Judas Aquí sí vemos Vagamente Por atrás Levemente Vemos el olivo El olivo de De redención, ¿no? Que también lleva un olivo Igual que los panaderos Sí Es verdad El beso de Judas Redención Ahí tenemos la representación Del beso de Judas La siguiente La paz La paz La paz Que está Esta creo que es de las primeras Bueno, no Es la octava Es la octava No sé por qué Pero es la octava Ahí vemos Como Como los Sayones Que eso lo hemos aprendido En esta serie de vídeos Que hemos hecho Para aquí Para el canal Y vemos como los Sayones Le están colocando La cruz en el hombro Seguimos La número 6 Que es la coronación De espinas del valle Ahí lo tenemos La coronación De espinas del valle Ahí estáis viendo Los espejitos Ahí estáis viendo Los espejitos Que ya estuvimos hablando Con Saúl y con Vane Un saludo desde aquí Ahí lo veis El paso del valle Que sería el que aportaría Pues cuando Tienen a Jesús Ahí atado, ¿no? La coronación La coronación Sí, la coronación De espinas Exactamente Que también lo van a coronar Con oro Lo coronaban con espinas Los romanos Bueno, aquí tenemos La sentencia La sentencia de la Macarena Bueno, qué decir De este paso, ¿no? Grandioso paso Que vamos a poder ver En las calles Un día Un día en el que Nadie nunca lo ha visto Que sería el sábado Santo Mira, déjamela Como tú abarrío para tu casa Y abarrío para la mía Venga Pues aquí tenemos A las cigarreras Las cigarreras Que aporta Pues Jesús Atado a una columna ¿Vale? Sagrada columna Y azotes Ahí lo estáis viendo La siguiente ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Uy, el número 13 El número 13 Ahí tenemos La conversión Del buen ladrón Donde Jesús Estuvo hablando Con los ladrones Y uno de ellos Pues digamos que Bueno, que Que le creyó Y se hizo amigo Y se hizo cristiano Vamos a A poner este También por aquí Aquí tirando para Nuestras cofradías ¿No? Calle de la amargura ¿Veis? Aquí está la La virgen que tú Querías que Que saliera En el santo entierro grande Y aquí está Aquí está tu amargura también Muy bonita Qué bonita, ¿eh? Qué bonita Ahí está la virgen De la piel doradita Ay, qué bonito Y aquí tenemos Al Cristo de Pasión Que sería El Cristo Que llevaría la cruz Ya El Cristo Nazareno ¿Vale? Hay varios en Sevilla Como los gitanos Gran poder Pero el que va a salir Portando la cruz Ya Es El Cristo de Pasión Esta obra De auténtico arte De Martínez Montañés El cual podéis ver En la En la plazoleta de fuera De su iglesia En una estatua Que hay allí No sé el material Será Bronce Seguramente O Anda Aquí tenemos La exaltación Aquí también vamos A mandar saludos Aquí mandaremos saludos También a María Jesús Que hermana Desde pequeñita De la exaltación Y por fin La va a poder ver Desde fuera De la cofradía Siempre sale De Nazareno Siempre O de Nazarena Como se diga Y Nunca ha visto Pasar su paso Por el lado Así que este Sábado Santo De 2023 Lo va a ver Pasar por el lado Oh Qué maravilla Mira, mira, mira Las tres caídas De nuestro señor Jesús De la esperanza De Triana Ahí vemos el paso Con el romano El caballo No vamos a decir Ninguna barbaridad Y las tres caídas Pero este paso Anda divinamente Por Sevilla Y también Lo vamos a poner Por aquí Se merece estar Aquí al lado De la sentencia A ver Todos tienen su lugar En verdad Todos tienen su lugar Pero no nos caben todos Ahora los pondremos todos De momento Vamos apartando algunos Y aquí tenemos ya La expiración El Cristo Jesús Cristo Antes de Justo de morir Ahí tenéis El cachorro Esa sería la otra Que es la catorce La última expiración Le llaman el cachorro Por un Bueno pues Creo que era un gitano De Sevilla De cuando se construyó La talla Que tenía la misma cara Que el escultor Lo cogió como modelo No quería un modelo real No quería Un modelo De otro estilo Y bueno Aquí están todos Así que Estas son Señoras Señores Niños Y niñas Todos Las 18 Golden Cards De la Semana Santa De Sevilla Y bueno pues Con esto nos despedimos Esto ha sido todo Queríamos mostrar lo antes posible Las Golden Cards Que ya están rulando Por Por todos lados Lo hemos visto por los grupos De Whatsapp Por Facebook Por Instagram Por todo sitio Ya hemos visto que Que hay gente que las está teniendo No todo el mundo las tiene ¿Vale? Y como os digo Intentaré poner los códigos Por ahí Donde pueda Ya veré como lo hago Un saludo a todos Y gracias por haber estado ahí Hasta luego Hasta luego